Como cada miércoles, Moni Vidente dio a conocer algunas de las predicciones más importantes para lo que resta en esta semana para 1TV. La astróloga más famosa de México suele dar sus predicciones en diversos temas como política, espectáculos, deportes y noticias del momento. Signos con buena suerte Antes de empezar a mencionar las predicciones, Moni Vidente reveló los tres signos zodiacales que tendrán buena fortuna en lo que resta de esta semana. De acuerdo con la astróloga cubana, las personas de los signos Piscis, Tauro y Virgo serán los más afortunados y sus números mágicos serán 08, 21 y 37. Año nuevo chino Este 5 de febrero se festejó en diversas partes del mundo la llegada del año nuevo chino y este 2019 le pertenece al cerdo, situación que para Moni Vidente es fundamental, pues señaló que este será un cambio radical para todo el mundo. Será un año de mucha abundancia, eso sí, debes aprender a ser equilibrado para evitar vivir las dos caras de la moneda. Moni Vidente recalcó que a pesar de ser un año de mucha fortuna, también existe la posibilidad de que pueda darse la pobreza, por lo que enfatizó en que se debe tener un equilibrio en el bolsillo. El juicio del siglo en los próximos días se dará a conocer el veredicto del juicio que enfrenta Joaquín el Chapo Guzmán en la corte de Brooklyn y de acuerdo con la predicción de Moni Vidente, el futuro del capo no es nada alentador. Moni Vidente predijo que el Chapo Guzmán no saldrá de la cárcel de Estados Unidos y a mediados de este año podría darle un paro cardíaco que le causará la muerte. Yo veo que el Chapo no sale de la cárcel y también Checo que tiene un problema en el corazón, puede morir este año. Venezuela Moni Vidente señaló que en los próximos días se podría dar a conocer un atentado en contra de alguno de los protagonistas del conflicto político que vive Venezuela, puede ser Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Veo un atentado para alguno de los dos presidentes de Venezuela, podría marcar una pauta en el país pero yo veo dos democracias. Papa Francisco por último, Moni Vidente declaró que el Papa Francisco renunciará a su cargo por cuestiones políticas, algún escándalo o un tema incómodo dentro de la religión católica. Con información de Moni Vidente, 1TV y Publimetro Fotos de Twitter, Noreste, Youtube y 1TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Air by Facebook Comments. Comentarios Power Air by Facebook Comments. Comentarios Power Air by Facebook Comments.